Conscientes de la necesidad que tiene nuestro municipio por fomentar la cultura, la Administración 2007-2009 presenta el proyecto que pronto será una realidad. Museo Hermano Sáizar. Esta joya municipal estará ubicada dentro del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda. Sus espacios serán habitados por los recuerdos de las vidas de dos de los personajes más trascendentales que Tamazula ha dado, los hermanos Sáizar. Además, tendrá áreas para exponer piezas arqueológicas. En total, son siete salas con las que contará este museo. Las exposiciones que se encuentran en cada una de ellas serán decididas por la misma ciudadanía, a quienes se tomará en cuenta para la construcción de este museo. Además, el Museo Hermano Sáizar contará con sanitarios, sala de ingreso, una área administrativa, sala audiovisual, sala de utilería y las respectivas áreas para exposiciones. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.